Seguimos hablando de competiciones europeas, ahora de la UEFA Europa League. Partido de vuelta en el Diego Armando Maradona, el Napoli recibe al Barcelona esta semana. Y después del uno a uno, pues hay que platicar de cómo la suerte ha cambiado para los culés. Pero para esto está Alex Pareja, Jorge Carlos Mercader, José del Valle. Y voy a arrancar contigo, Alex, porque antes de que arrancara esta llave decíamos le tocó el rival más complicado al Barcelona, pero ahora parece que todo está cambiando después de la goleada frente al Valencia y de que se siguen sumando bajas al Napoli, muy importantes después de lo de Di Lorenzo el fin de semana. ¿Cómo ves esta vuelta para los culés? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, después sobre todo del fin de semana, de la imagen que dio el Barça en Mestalla, de esa primera parte de buen fútbol, de esa segunda en la que el Barça sufrió en algunos momentos, pero supo resistir, a diferencia de otras veces, y que quedó también marcada por los chispazos de Pedri, que dio una masterclass en la media horita que jugó en Mestalla. Claro, en Barcelona ven las cosas de otra manera, sobre todo si lo comparas con el rendimiento del Napoli, que no pudo pasar del empate este fin de semana, y sobre todo con esa baja que tú apuntabas ya, de Di Lorenzo, que es una baja importantísima, porque es el único lateral derecho puro que tiene el Napoli, titularísimo, indiscutible, es una de las plazas que nunca rota, y ahí va a tener un problema. Malcuit es el que seguramente ocupará su lugar, el francés, pero ha tenido una aparición totalmente testimonial, estuvo cedido el año pasado en la Fiorentina y tampoco tuvo minutos, es decir, es una baja importantísima para el conjunto de Spalletti, y no me extrañaría que eso forzara también un cambio de sistema, que jugara con tres centrales, que jugara con Joan Jesús como tercer central, con Mario Rui a la izquierda, y que se inventara algo así un poquito más ortopédico para tapar ese carril, pero es una baja importantísima, tanto en ataque como en defensa, sobre todo en defensa para el Napoli, y a ver, sí, el Barça tiene eso, tiene el rebufo también del buen partido en Mestalla, pero ojo con el ambientazo que va a haber en el Diego Armando Maradona, que eso también a nivel psicológico puede equilibrar algo las cosas. Claro, y Merca hablaba, Alex, justamente de las bajas que hay enfrente, porque Chucky parece que incluso podría no llegar ni siquiera a la fecha de eliminatorias de marzo, porque su recuperación del hombro ha sido más lenta, lo de Politano, lo de Insigne, pero si bien hemos visto a jugadores como Ocimen, que se le exige cada vez más, Mertens, que está ahí, Petana, ¿tú crees que el Napoli, con estos jugadores, que no es un plantel muy profundo, pues al final puede competirle a este Barcelona, que trae nuevos brillos y que con los refuerzos como Bomeyang andan insoportables? Hola, Pili, ¿cómo estás? Fuerte abrazo para todos, y también súmele al Napoli la baja de lo vodka, que sigue siendo importante para ellos, entonces con tantos futbolistas fuera, evidentemente está muy golpeado el conjunto italiano, pero sí es raro ver en este tipo de instancias Europa League a un conjunto del Napoli que tenía seis torneos consecutivos en Champions y el Barcelona 17 temporadas consecutivas, avanzando octavos de final de la Champions League, pero yo creo que con esta estadística de las bajas, el Barcelona tiene que ser favorito, no ampliamente favorito, pero sí ligeramente favorito para llevarse esta serie, a pesar de que en números el Barcelona solamente ha ganado uno de los últimos 11 partidos de eliminatorio europea fuera de casa, esto te habla de cuatro empates y seis derrotas, sin embargo dicen que goles son amores y que la confianza se basa en los resultados, con estos yo sí creo que Xavi ha presentado una mejor versión que ahora no solamente lo acompaña el buen fútbol, sino también las victorias que era muy importante, en Europa League el Barcelona no se puede dar el permiso de quedar eliminado antes de los octavos de final, en Europa League este equipo tiene historia, este equipo tiene fútbol, un entrenador que parece su conjunto empieza a asimilar el sistema de juego y Pierre-Emerick Aubameyang que con su triplete seguramente va a estar más que encendido con el Barcelona en lo que resta de campaña, creo que hemos tenido una mejor versión y ligeramente favorito el Barcelona, pero ya veremos al conjunto de Napoli con tantas bajas como las puede sufrir con un plantel que no es como mencionabas tan amplio. Ahora José, de visita al Barcelona de Xavi no le ha ido del todo bien, lo vimos contra el Granada, contra el Athletic de Bilbao, contra el Español en diferentes competencias, el Diego Armando Maradona como ya lo decía Alex va a estar a reventar, va a haber un ambientazo y además parece que esto podría ser un espejismo para el equipo del Barcelona según la tendencia que habíamos visto, esa goleada contra el Valencia. ¿Tú cómo los ves ya en este cierre de llave? Porque es todo o nada. No voy a refutar las estadísticas, los números, los hechos que usted nos acaba de presentar, es cierto al Barça le ha ido mal de visitante, pero en ese entonces Xavi no tenía mucho tiempo de trabajo. Este Barcelona ya juega como históricamente ha jugado el Barcelona, ya tiene el ADN Culey y hay que darle muchísimo crédito a Xavi y afortunadamente para Xavi hoy cuenta con una plantilla saludable. Tiene la mala noticia de que Dani Alves no pudo ser inscrito para jugar en la UEFA Europa League y me parece que por ahí pasa el talón de Aquiles del Barça porque Minguesa no es un lateral que ofrezca garantías y Serginho Des tampoco. En el partido contra el Valencia en ese segundo tiempo donde el Barcelona baja sustancialmente su nivel, las oportunidades de gol, las oportunidades de peligro, el Valencia las termina generando por el carril de Serginho Des y Minguesa, que aparentemente va a ser titular, tampoco es una garantía, tampoco es un lateral que uno diga bueno con la presencia de Minguesa el Barcelona va a tener una solidez defensiva. El Barcelona tiene que tener como en Mestalla contundencia, eso es clave porque es un equipo que genera mucho Xavi es un técnico que corre muchos riesgos, que juega en cancha contraria, que ataca con mucha gente, posesión de pelota, pero si no es contundente como le pasó contra el Napoli en el Camp Nou puede sufrir porque ese día Ferran Torres tuvo oportunidades muy claras, las desperdició, el Napoli tuvo una y vacunó. Al final de cuentas la contundencia para el Barcelona va a ser clave, pero yo creo que el Barça es favorito, Pilar, más allá del ambiente hostil, más allá de que el Diego Armando Maradona se va a hacer sentir, este Barcelona está generando muy buenas sensaciones, con Xavi como entrenador ha dado un paso hacia adelante, la mitad de la cancha empieza a funcionar con Gaby, Pedri, Nico, Busquets cuando juega, arriba me parece que la llegada de Abumellán, de Ferran Torres, de Mbélé, que Xavi Hernández tomó la decisión correcta de utilizarlo porque a día de hoy tiene contrato vigente, me parece que el talento no sobra y hay que utilizar todas las herramientas disponibles, yo por eso veo al Barcelona pili ligeramente superior. Si bien es cierto Alex que el Barcelona ya lleva nueve partidos en liga sin perder, la realidad es que hasta este último partido volvemos a sentir al Barcelona, a lo que estábamos acostumbrados del Barcelona, pero quiero saber si se lo atañes a que ya realmente como dice José, es la mano de Xavi Hernández que lleva poco más de 100 días con el club, como 107 me parece, si es la llegada de un killer como Abumellán que les hacía mucha falta y que bueno ahora está demostrando contundencia, o si es realmente pues a lo mejor un golpe de suerte de un partido en el que el Valencia tampoco puso mucha resistencia. No, yo creo que es una suma de los dos primeros factores, es decir Xavi desde el primer momento tenía muy claro cómo quería jugar, cómo quería que su Barça jugara, lo que ha señalado José también, el buen trabajo que ha hecho el Barça en el mercado de invierno para reforzar sobre todo la línea que tiene que marcar la diferencia en el Barcelona que es la delantera pero para mí es eso, es una combinación de las dos cosas, el hecho de que ahora tenga más poderío para desequilibrar por fuera con Ferran Torres, con Adama, incluso con el indultado de Mbélé y que tenga también un jugador con chispa que ataque bien al espacio sobre todo, que le guste correr al espacio como Abumellán pero que también esté fino en los toques más cortos pivoteando de espaldas a portería que yo creo que es donde Aubameyang todavía tiene margen de mejora en este Barça, entonces yo creo que es eso, Xavi tenía muy claras las ideas, extremos bien abiertos, centrocampistas con llegada, tocar más la pelota, el Barça no es un equipo perfecto porque sigue ofreciendo muchas posibilidades de gol al rival, porque le cuesta defender con balón que esa es una asignatura pendiente del Xavi, del Barça de Xavi todavía pero es un equipo que va hacia arriba, que va en construcción y que sobre todo tiene muy claras las ideas yo no creo que sea tanto un golpe de suerte y volviendo a lo que decía José lo de Mingueza el otro día contra el Napoli, la Ida, yo creo que le hizo un buen marcaje a Lorenzo Insigne porque intentó anticipar en prácticamente todas, si os fijáis el partido cometió muchas faltas, es cierto pero cometió faltas intentando anticipar, tenía muy claro cómo defender a Lorenzo Insigne si a Lorenzo Insigne le dejas que reciba y que se gire, estás muerto yo creo que es clarísimo que va a jugar Mingueza en ese sector porque lo de Serginio Dest, es como dice José, atacando, cada vez ataca mejor, eso es cierto pero defendiendo le pasa lo que le pasa a Jordi Alba en el otro costado y tú no puedes defender con dos laterales que no son finos en ese aspecto Claro, y eso que Xavi al final terminó tirándole algunas florecillas a Dest porque bueno, ha mejorado en esa etapa que tú dices pero bueno, vamos a cerrar este segmento con predicciones así que Merca, arráncate Yo creo, Pili, que tiene que ganar el Barcelona históricamente contra clubes italianos en 61 partidos solamente ha perdido 12, entonces con esa estadística pienso que la historia, el momento y el fútbol y las bajas del Napoli le alcanzan para ganar 2x1 este marcador global es decir, 1x0 allá Cómo da vueltas la vida, ¿verdad? Qué diferencia cuando sabíamos que se iban a enfrentar José, ¿tú crees que también seguirán peleando por el único trofeo que no tienen? Sí, yo creo que avanza el Barcelona, va a ganar 2x1 y por cierto, tengo una pregunta, no leí el reglamento si al Barcelona lo eliminan en la UEFA Europa League, juega la Conference League para revisarlo No seas así, José ¿Cómo eres, José? Te vas al cuello directo No, 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 perdona, Azuna Ni para eso Alex José, es como los videojuegos, vas cayendo de nivel, vas para abajo No, yo digo, mira, yo voy a decir lo contrario yo creo que llegan al final del partido empatados a 1 y que el 2x1 a favor del Napoli lo va a marcar desde el cielo, digo, Armando Maradona va a ser el público el que va a acabar de dar el espaldarazo al Napoli Pues con toque divino para Alex Pareja así terminará esta llave entre Barcelona y Napoli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!